La tiene Fluminense por el sector derecho, el balón que viene jugado atrás con André. André para Martilenio, primero Felipe Melo, que domina en campo, enemigo. En el círculo central el número 30 pone en profundidad el pase largo. Saca con golpe de cabeza Fabra, la pelota le queda igual a Gancho. Abriendo a la derecha juega Martinelli, muy bien. La hacen en pared, el Conaria centro atrás, se está Volcano. ¡Gol! 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 ¡De Fluminense! Entró Germán Cano a definir de derecha, de media vuelta, arrasante. Una buena jugada en pared por el sector derecho, invadió Arias. Y el colombiano sirvió atrás para el argentino, que se había pasado un poquito de largo, pero le quedó ideal para sacar la media vuelta, de derecha, fuerte y abajo. Inatajable para Chiquito Romero, para marcar Fluminense. La apertura en el marcador y soñar con la redención, soñar con la copa, soñar con la taza. 36 y medio del primer tiempo. Umar a Canastri, color por ahora, Festa Duflú. Fluminense tiene uno, boca cero el gol del goleador Cano. Y apareció el sello sudamericano en el conjunto de Fluminense. Y no fue un brasileño, sino que fue un colombiano. Primero una doble pared extraordinaria por el sector derecho. Llegó hasta el fondo, hasta la línea final. Echó el centro atrás. Rastrero con potencia. Hablo del colombiano John Arias. Hizo un rulo para sacarse de arriba el zaguero. Muy bueno Germán Cano sin pelota y prácticamente un penal en movimiento. La puso abajo sobre el vertical derecho del chiquito Romero que se estiró y no llegó. No es justo, pero poco le importa al torcedor del Flú. Gana el conjunto norteño y por ahora es campeón de América. Gana Fluminense. 1 a 0 sobre boca. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. La tiene Paul Fernández jugando por el medio con X. Domina Fernández en la salida del círculo central. Cerquita de él el colombiano Fabra. El balón que viene para el número 18. Puede abrir a Barco. Pide desesperadamente el ingreso Samuel Xavier. Momentariamente con Díguez Fluminense. La brota que viene para el X Fernández. Se rima como número 10. Toca atrás. Llega Paul. Le va a pegar de afuera. Paul no. Cortito para Medina. Medina como 8. Abrió a la derecha con Advíncula. Advíncula prepara al centro. Enfrenta la marca de Marcelo. Enganchó para adentro. No puede meter el centro. Tampoco sacar el tiro. Le pega el arco. ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca de Advíncula! ¡Del peruano Advíncula! Que había probado hace un rato y había estado cerca. Y ahora buscó el resquicio. Decididamente engañó a Marcelo. Le insinuó que iba a levantar el centro. Y después se enganchó para adentro. Y buscó el resquicio con paciencia. Hasta que lo encontró en el camino del Inca. Boca en el camino de la ilusión de la séptima. Advíncula lo orienta. Gran remate abajo. Sobre el palo de la mano derecha de Fabio. Y el Cristo Reventor abre los brazos. A la emoción. Boca se ilusiona. Y empata el partido. 27 del segundo tiempo. El peruano Advíncula. En el camino del Inca. Boca 1. Fluminense 1. El peruano Advíncula. Y un verdadero golazo para Boca. Ya lo había anticipado hace unos cuantos minutos. Enganchando de la derecha a la izquierda. Sacando el remate con la zurda. En la instancia anterior había sido el primer palo. Acá mucho más lejos. Y eligió el segundo parante de Fabio. Ingresó justita la pelota que iba con muy buena dirección. Quizás sin tanta potencia. La calidad del peruano. Boca que no la pasaba bien. Lo igualó. Como en el arranque pero con goles. La final de América. Ahora están 1 a 1. Fluminense y Boca Junior. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Se estaría agarrando los pelos. Increíble. Igual después no aprovechó. Fluminense el balón que viene a larga. Controla Chiquito Romero. Que ahora sí la devuelve en largo. Buscándolo a Benedetto. Se le trepa a Babuchas Marlon. El árbitro deja seguir. No hay falta. La tiene por el sector izquierdo. Ahora André. Trepa el número 7. En cara a André. Se viene André con la pelota. La va jugando por bajo. Recibe el balón por este lado. Lima. Acá la tiene Lima. Lima se apoya atrás. Fluminense intenta tener la pelota. Pero no ataca con profundidad. Marlon recibe juego. Ahí va colocando ahora el balón. André para Kennedy. Kennedy para André. André la juega hacia arriba. La devolución a Kennedy. Le pegó de frente. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Si ahora lo basculó. Le trabajó la pelota. La tiraron al área. Pivotó y entró Kennedy a la carrera. Sacudió de derecha el sobrepique. La incrustó en el palo de la mano izquierda de Chiquito Romero. Y Kennedy es el candidato ideal para que Fluminense festeje y sea toda la fiesta en Río. Sirva que hay Pirinia. Sirva de todo. Que festejen a la baillada Fluminense. Que copen los arcos de Lapa. Que escenen todo Cinelandia. Que todo Río sea una fiesta. Fluminense 2. Boca 1. Kennedy. Kennedy, el autor del gol más importante por ahora de la historia de Fluminense. Y en el transcurso del segundo tiempo tras su ingreso decíamos que John Kennedy estaba pasado de revoluciones. Que quizás ese golpe que tuvo en la mitad de la cancha sobre un rival lo hacía pecar de la inexperiencia y que estaba pasado de sí en cuanto a situaciones que podía tener a favor. Y uno mencionaba de que podía ser el héroe en la jornada de Río de Janeiro allí en el Maracaná. Kennedy la agarró de sobrepique. La puso lejos del alcance del chiquito Romero. Kennedy con un derechazo formidable pone adelante a Fluminense que está ganando 2 a 1 sobre Boca. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Bote a tierra chiquito Romero en la mitad de la cancha que la abre por la izquierda. Para Sarachi. Sarachi ataborda. Ataborda Sarachi. Línea de fondo. Corner y ahora sigue. Corner y ahora sí es la última. Ahora sí es la última. Boca va por esta chance señoras y señores. Boca va por el milagro. Romero va larga. Romero va larga. Atención. Se sirve el centro portaborda. Quedó bollando. Le quedó para por. Le pegó. Rebotó. Rebotó. Fluminense. 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 O le quedó una más. La corre advíncula. La corre Taborda. Romero instalado. Pero no puede darse vuelta Taborda. No tiene a quien dársela. Hay falta. Hay tiro libre. Se va a terminar. Lo tiene que terminar el árbitro. Le va a dejar una más. Le va a dejar una más señoras y señores. Se termina el partido. Protesta Diniz. Ya tres minutos. Había adicionado dos. El árbitro. Señoras y señores. Boca con la última posibilidad. El tiro libre en la mitad de la cancha. La juega en corto Romero. A Taborda en tres cuartos de cancha. Cipro izquierda mete centro. Va el arquero. Va el arquero. Lejos. Se quedó sin nada. Pero la sacan. Fluminense. Campeón de América. Fluminense va a ganar la copa. No habrá más tiempo. Lo tiene que terminar el árbitro. Va a ir a buscar la pelota. Fluminense se va a quedar con la copa. Por primera vez en la historia. Terminó. 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 Ganó Fluminense. La Libertadores. El dramático final. Corren para todos lados. En un anárquico festejo. Los jugadores y el cuerpo técnico. Festeja toda esa hinchada gigantesca de Fluminense. Por primera vez. La copa Libertadores de América. Los goles de Cano a los 36 del primer tiempo. Empató a vínculo a los 27 del complemento. Y a los 9 del suplementario Kennedy. Le dio la copa Libertadores a Fluminense. Tremendo lo del equipo brasileño. Es la realidad. Yo sé que se recostó y mucho. En el suplementario. Después de conseguir ese verdadero golazo de Kennedy. Hizo lo que tenía que hacer. Y la verdad. Es justo con el trámite del partido. Fue el que siempre quiso ganarlo. Fue el que jugó por momentos al fútbol. Por momentos. Boca lo llevó al juego que siempre ha propuesto el equipo de Almirón durante la copa. Pragmático. Cerradito. Con muy pocas situaciones de gol. Prácticamente el equipo se neice. Con un gol de otro partido. Podríamos decir. De advíncula. Y este equipo de Fluminense que tuvo unas cuantas. Desde aquella de Diogo. En el epílogo de los 90. A los 93 y moneda. Que ahí era la copa. Como que todos decíamos. Ahí va a sentir el impacto. Y Boca. En el alargue. Se lo puede llevar puesto. Porque tiene jugadores de jerarquía. De calidad. Y apareció esa jugada. Que se la bajó. Que no. Al número 9. Al platinado. John Kennedy. Que sacó un tremendo zapatazo. Un verdadero golazo. Se llenó el empeine del pie derecho. Después terminó expulsado. Porque se fue a festejar a la tribuna. Pero bueno. Lo cierto. Lo concreto. Es que el fútbol a veces es justo. Y hoy. Es justo. Que este equipo de Fluminense. Se quede con la copa. Libertadores de América. Bueno señoras. Seguro es para ir entregando rápido. Que ya se viene. River y Nacional. En el Estadio Centenario. Ha ganado Fluminense. Que continúa festejando. Leo Fernández. Como campeón de la Libertadores. Representando Uruguay. Sí señor. No ha tenido participación en la jornada de hoy. Pero indudablemente va a ser uno de los que se cuelgue medalla. Nos vamos Andy. Porque se ven a River y Nacional. Lo espero mañana.